Yo le dije, Mireia, tú me debes un dinero, si tú no me vas a pagar el dinero, yo me llevo los materiales, dos planchas de abeto cemento. Dame el nombre tuyo completo. José Agustín Rodríguez. Te dicen el chino. El chino, lebanista. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Agustín? Que hice un negocio con ella. ¿Con quién es ella? Mireia. Y el títico, el hijo de ella, no sabe de negocio, pero yo voy a cobrarle anoche, me dice que venga mañana, cuando venga el hijo de ella. El títico cuando llegó, yo dije, ¿cuál das el dinero? Me dice, no te lo damos dinero, haz lo que tú quieras, haz algo que tú quieras, problema. Yo creo que no, y agarró un palo de lo mismo que yo le vendí y me dio un tablazo ahí. Yo no podía competir con él, ¿qué? Y se me fui porque no iba a recibir más golpes de lo que me dio. Entonces, yo quiero mis materiales, el abeto, la tabla, los palos, yo no quiero un centavo de ellos. Ellos no me han dado, mire, ni cinco centavos. ¿Y cuánto te deben ellos en dinero? 600 pesos, por todo. ¿Por todo? ¿Y por esa caballera no...? No, y valen más. Yo le dije, cójalo por la consideración, porque ella es muy buena gente, muy amistad de mía, pero el piti se pasó conmigo, me dio un leñazo ahí. ¿Ves? Él me dio, tú quieres los palos, y agarró uno. ¡Tan y me dio! Yo no podía esperar el margo, pero que me iba a dar. Yo le puse, me voy, puse la querella, la voy a poner. ¿A dónde que residen ellos? Ahí, frente a Tango, en la esquina, frente al Coymado San Miguel, de aquel lado. Y él dijo, haz lo que tú quieras. Y yo le dije, no, yo no sé nada, pero me fui calladito, para que él no vea que yo vine a poner la querella, porque se atrevió a venir con el garrote y darme, me vine tranquilito. Llegué por atrás de seguro, y dijo, ahí no voy para parte ya. Pero yo vine y di la vuelta, y cree que yo estoy en mi casa, en el taller, trabajando, y yo que vine fue a poner la querella. ¿Tú eres hermanita? Hermanita, sí. Pero eso fue, ¿a qué hora fue eso? A hora mismo, porque me dio, yo fui a cobrarle, yo no fui a buscar problemas, porque tiene tres días, te lo doy mañana, te lo doy pasado. Entonces, en vez de darme lo mañana y pasado, que me das un leñazo. ¿Qué yo puedo hacer por eso? ¿Por la querella? Entonces, lo vas a someter tú, ¿verdad? Yo lo vas a someter, porque se pasó conmigo. Y, ¿por qué lo hizo? Porque estaba en tu casa, me dio un leñazo. Yo fui al frente a cobrarle, y me dijo, ¿tú quieres tu palo? Yo, sí, tráeme mis palos. Y entonces iba uno con una rumba de palos, un condele, y yo fui, se lo quité, y le dije, eso es mío, varón. Entonces, ese muchacho, el carpintero de ellos, fue y le dijo, mira, hay una chino a torear la madera. Yo, no a torear, no a reclamar lo mío. Y me la llevé para el frente de una vecina mía, que se se amigué. Allá fue y la buscó, oye, ¿esa madera tú no te la llevas? No, está, y la tiró. Entonces, yo dije, esto es lo que quiere problemas. Yo me volví aquí, y me fui. Creo que así es mejor, y se evitan graves problemas. No, sí, comando. ¿Equiste el nombre tuyo completo? José Agustín Rodríguez, lebanista, como me dice el payaso. ¿Y tú eres ella misma, de la 300? Ella misma, del contorno ahí. Ahí me vengo. De la calle 21, de la 300, casa 3. Él me dio, yo quiero ir al médico a ver si tengo algún golpe grave. ¿Tengo una apertura o algo? Y si no tengo nada, vengo a poner la denuncia. Y eso es todo. Gracias. Gracias a usted. Yo voy al hospital ahora a buscar diagnóstico. Ok. Gracias por la entrevista, caballero. Gracias. 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 Gracias.